Hola que tal cracks, el trato que recibió Messi en su visita al Monterrey tanto de aficionados como de los medios de comunicación fue reprochado en la prensa argentina donde pidieron más respeto para uno de tres mejores jugadores de la historia. La petición en este caso corrió a cargo de Gastón Recondo del medio TAC Sports quien en su editorial reprochó el comportamiento hacia su compatriota quien pasó de noche en el estadio BBVA donde Inter Miami perdió por 3 a 1 ante el Monterrey Desde que se asomó a la cancha Messi y Gerardo Martino fueron particularmente abucheados mientras que en el encuentro los cánticos se centraron en la leyenda del Barcelona a quien le dijeron de forma estruendosa ¡Se la come! Messi lo único que les hizo fue goles, ya sea un montón de goles, en los mundiales, en la Copa América, en todos lados los amistosos, cuando se los cruzó a México le hizo goles, ya lo sabemos pero nunca le faltó el respeto Es mucho mejor, mucho mejor equipo Monterrey que Inter Miami y el resultado lógico es el que se dio en el partido y en el global Enseguida enfocó su atención en algunos periodistas de los cuales no reveló nombres quienes abonaron para que Messi tuviera una noche complicada en México Dicho esto, con todo respeto lo digo por mis colegas mexicanos Tengan un poco de dignidad Tengan un poco de dignidad Hablar así del mejor jugador de la historia o uno de los tres mejores jugadores de la historia si lo quieren subir con Diego Maradona y con Pelé al mismo sillón que no estaría mal que los tres lo compartan Fíjense, hay dos argentinos Muéstrenle un poco de respeto Muéstrenle un poco de respeto Messi lo único que les hizo fue goles Sí, ya sea un montón de goles, en los mundiales, en la Copa América, en todos lados Pero es amistoso, cuando se los cruzó a México le hizo goles, ya lo sabemos Pero nunca le faltó el respeto Que se hayan referido así, periodistas, profesionales, comunicadores A una persona que solo respeta y que después lo que hace es jugar al fútbol Intentando hacer lo mejor para el equipo que representa Qué raro, un país tan respetuoso en muchas cosas Tan hospitalario en tantas otras Que cuando comunica al fútbol, lo comunica de esta manera La verdad que da un poquito de pena Da un poquito de pena Me encanta que los protagonistas mexicanos no piensen como ustedes Y los protagonistas argentinos que están en México tampoco opinan como ustedes Ni como Ortiz Porque vimos otro tipo de conducta A Messi le gritaban a Cristiano Ronaldo De diferencia de Cristiano Ronaldo en Arabia No respondió de ninguna forma Siguió jugando, entendiendo que era parte del juego Terminó, se sacó fotos con los familiares de los jugadores Con los jugadores, saludó hasta el último Obviamente no va a saludar a los que lo ofendieron No come vidrio, tiene sangre en las venas Pero los que se refirieron a él con respeto ¿Cómo no los va a atender? Si él sabe lo que provoca en el otro Una simple foto Y accede a todas Si no, pregunte lo que pasó ayer en el vestuario visitante De ese hermoso estadio que tiene arrasados en montaña Bueno cracks, hasta aquí este video Por favor comenta y gracias por ver